¿Quién te dio el primer arrucho? ¿Quién te embelesó en sus brazos? Ese primer beso suspiró de vida, fue una mujer Y quien velaba nuestros pasos, nos llevaba de la mano Nos hicimos hombres bajo su cuidado, fue una mujer Y de adultos ya buscamos, con pasión enamorarnos No tienen reparos en amarnos tanto Es la mujer, es la mujer Pienso yo como es posible, permitir a un ser humano Que por coraje alce la mano, a una mujer A una mujer Si te maltratan se valiente, dile no al delincuente Que en su abuso de poder, no lo dejas de querer Pero tú tienes que entender, que quien le pega a una mujer No, no es hombre suficiente, pues no tiene dignidad A ese abuso dile basta ya Sal de esa unir de oscuridad No permitas que el maltrato Nos lleve una mujer más Si te maltratan se valiente, y dile no al delincuente En su abuso de poder, en su abuso de poder, no lo dejas de querer Pero tú tienes que entender, que quien le pega a una mujer No, no es hombre suficiente, pues no tiene dignidad A ese abuso dile basta ya Sal de esa unir de oscuridad No permitas que el maltrato No lleve una mujer más Mujer, di lo que pasa contigo Tú sabes bien que estás viviendo con el enemigo Si te maltratan se valiente, y dile no al delincuente Recuerda mujer, que la reencontra el maltrato está vigente Y acúselo ya Si te maltratan se valiente, y dile no al delincuente Dile no, dile no, dile no, que es muy malo Muy malo no es decente, es mala gente Si te maltratan se valiente, y dile no al delincuente Ten presente que quien pega a una mujer No es hombre suficiente, es un demente Si te maltratan se valiente, y dile no al delincuente Toma el control en tus manos, que tú tienes dignidad Mujer, sé valiente Si te maltratan se valiente, y dile no al delincuente Y a ese abuso, dile basta ya Sal de esa horrible oscuridad No permitas que el maltrato Nos lleve una mujer más No tengas miedo y acúsalo ya Por si acaso no regreso Yo me llevo tu bandera Lamentando que mis ojos, liberada no te vieran Porque tuve que marcharme Todos pueden comprender Pensé que en algún momento a mi suelo iba a volver Pero el tiempo va pasando Y tu sol sigue llorando Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando Y siempre me sentí dichosa De haber nacido entre tus brazos Y aunque ya no esté De mi corazón te dejo un pedazo Por si acaso Por si acaso no regreso